El incendio matutino forzó la evacuación del Centro de Cuidado Windsor Care Center en Chico. Más de 30 residentes fueron evacuados justo después de las 7 de la mañana cuando se vio humo saliendo del techo. Los bomberos respondieron y encontraron que el humo provenía de una unidad de aire acondicionado defectuosa. Una vez que se identificó la fuente del humo y se apagó la unidad, los residentes regresaron a sus unidades.